Salud bravos campeones del fútbol argentino que vuelven victoriosos a la tierra natal donde las nobles madres en todos los hogares velaban por el triunfo rogando sin cesar Salud bravos Luis Monti, maestro incomparable que fuiste el alma y vida del cuadro nacional animando a los tuyos allá en las olimpiadas en las grandes jugadas con valor sin igual Adelante muchacho, decía sin cesar Carrica, berri hermanos, luchemos con afán Adelante muchachos, jugaremos la vida porque en esta partida tendremos que triunfar Muchachos de Boedo, allá va mi saludo para los de la boca y toda la ciudad en nombre de los hinchas que llenan nuestras canchas he de jugarme entero contra el viejo rival jugaron como nunca jamás se habrá jugado pero la mala suerte nos quiso acompañar jamás fueron vencidos en los Juegos Olímpicos por la hazaña gloriosa de Monti el Capitán Muchacha de Portaña Hoy vuelven los valientes que al viejo continente hicieron asombrar Muchacha de Argentina El triunfo es de la raza Que en los pueblos del Plata la gloria es inmortal Que en los pueblos del Plata la gloria es inmortal que en los pueblos del Plata 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 que en los pueblos del Plata